Jejejeje Jejeje 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 Gualterlocia Que tal amigos, espero que esten de maravillas Yo soy Gualterlocia Este fin de semana nos fuimos a visitar Xoco Manatlán, la Marquesa de la Sierra Visitamos tambien Mezcaleria Asenstral La Matriaca De nuestro amigo Ángel Iván Ayúdenme a compartir este hermoso video Para que mas gente conozca lo bonito Y bello que tenemos en nuestro Sábado de Guerrero Como estan, espero que bien Nos encontramos el día de hoy en la fábrica ancestral La Matriarca Así es, venimos a conocer la Marquesa de la Sierra Ubicada en Xocomanatlán, Guerrero Y nos encontramos con el amigo Walter De Qué Bonito es Guerrero Y venimos a hacer este bonito video Que lo disfruten, unas fotos hermosas Y también estamos en un puente colgante Walter, no nos muevas Y nos vamos a caer Vean este bonito video Seguimos Caminos de Chilpancingo bajo la brisa suriana Iba mi amor el domingo rascándole a la jarana No sufras porque te veas engañada por el vulgo No hay morena que sea fea bajo el cielo de Acapulco No hay morena que sea fea bajo el cielo de Acapulco No hay morena que sea fea bajo el cielo de Acapulco El corazón viejo habla de la barranca al moslero Se me sepó de la jaula bajo el ala del sombrero Nosotros porque se vea engañada por el vulgo No hay morena que se afea bajo el cielo de Acapulco Los amarillos igualan en callada procesión Con los besos de sus ramas refresco mi corazón Nosotros porque se vea engañada por el vulgo No hay morena que se afea bajo el cielo de Acapulco Nosotros porque se vea engañada por el vulgo No hay guitarra sin Ramírez bajo el cielo de Acapulco Muchas gracias por compartir este hermoso video Yo soy Walter Locia y nos vemos en el siguiente Muchas gracias